Se le conoce como trastorno afectivo estacional, aunque muchos consideran la Navidad como una época feliz para otros, redomina el estrés y la depresión debido a diferentes factores, que incluyen problemas económicos o la creación de altas expectativas. Entre los síntomas de la depresión navideña se encuentran tristeza y melancolía al llegar la Navidad, nostalgia exagerada, frustración al no contar con lo que supuestamente otros sí tienen, aislamiento y amargura. Y que en el contexto familiar observemos los comportamientos de cada uno de los miembros y si vemos alguna situación que puede ser anómala, recurramos a los profesionales de la psicología. Recuerdos dolorosos en esta época como la pérdida de un familiar o una enfermedad también podrían provocar la depresión navideña. Además, el doje de queda, la preocupación de un posible contagio del coronavirus también podrían ocasionar tristeza durante estos días. ¿Por qué? Porque vamos a tener efectos a mediano, corto y largo plazo. Porque estos efectos que están produciendo el encierro, que están produciendo estas ansiedades, se pueden ver a corto y mediano plazo. Por eso es importante la parte de la prevención, la parte de la psicoeducación. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, las mujeres suelen ser más susceptibles a sufrir depresión durante la época navideña que los hombres. En tu salud, Jamel Canan.